El ministro de Justicia aseguró que dentro de la política de drogas que será propuesta por el gobierno Petro, no incluye la legalización de la cocaína. Según el informe anual Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia 2021, los cultivos ilícitos aumentaron un 43%. El aumento del 43% representa un total de 204 mil hectáreas en comparación al año 2021, en el que la cifra fue de 143 mil hectáreas. Es una muestra visible y evidente del fracaso de la guerra contra las drogas. Se evidencia también que las vulnerabilidades territoriales han sido y siguen siendo factores determinantes. En cuanto a la legalización de la cocaína, el ministro Zuna dijo que en el gobierno Petro no está contemplada. Le aseguro que no vamos a legalizar el tráfico de cocaína. Hay propuestas, hay iniciativas, hay temas para la agenda política. La política de drogas estaría enfocada en el trato no penal de los campesinos cultivadores de hoja de coca. A los cultivadores, incentivos para que cambien de cultivo. Incentivos económicos, sociales, políticos. Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo son los departamentos con el mayor número de cultivos ilícitos.